Muy entusiasmado, muy contento. Le comunicaba recién y le comentaba a otro medio que la expectativa que teníamos para considerarnos exitosos en este evento era la participación de unas 200 personas. Estamos superando las 400, así que estamos exultante con técnicos y especialistas de muchas partes del mundo, Estados Unidos, España, México, Cuba, Brasil, Paraguay, que le dan en realidad un realcio, una envergadura más que importante a este evento. Es la primera vez que somos anfitriones, este ya es el séptimo congreso que se realiza a nivel nacional. Y entendemos que se da porque la provincia como tal está en un proceso de franca recuperación de la actividad cítricola en la misma. Estamos recién a mitad de camino de donde supimos estar décadas pasadas con la actividad, pero con un crecimiento que nos alienta, sobre todo en función de expectativas generadas por empresas y multinacionales que en contactos con cooperativas y empresas misioneras demuestran el interés en algunas variedades de cítricos que nosotros tranquilamente podemos producir en la provincia, como el pomelo rosado y naranjas, para ser usadas en la elaboración de gaseosas saborizadas. Esto del auge de lo natural, creo que nos abre una enorme oportunidad para el desarrollo o incrementar la actividad dentro de la provincia de Misiones. Estamos trabajando en forma mancomunada en este sentido con la cooperativa tabacalera que es como que un pilar fundamental para los productores chicos de la provincia de Misiones y vamos a colaborar a través del Proalimento en lograr implantar en los próximos dos años entre 1.500 y 2.000 hectáreas que es lo que nos estarían reclamando como área productiva posible de ser comercializada con estas empresas. Así que reitero nuestra alegría, va a estar acompañándonos el gobernador de la provincia, así que hará también algunas consideraciones al respecto.